Hoy, ante la emergencia, estamos apoyando para combatir el virus SARS-CoV-2. Estamos trabajando en nuestros laboratorios con equipos PCR para exámenes de diagnóstico en tiempo real y equipos UPCR para detectar la presencia del agente causal de esta enfermedad. Estamos fabricando escudos protectores y mascarillas para los funcionarios de la salud. En varias regiones, las universidades, a través de sus rectores, son integrantes de la Mesa Social Regional, poniendo así a la academia al servicio del país. Quédate en casa es la tarea. Por eso hemos implementado plataformas para telemedicina, Big Data para el seguimiento del contagio a nivel nacional y cursos gratuitos para educación online, entre otros. Nuestros estudiantes, en especial de las escuelas de medicina, prestan apoyo en los servicios de salud, contención de la ciudadanía, en especial a nuestros adultos mayores. Así, las universidades estatales seguiremos con nuestro compromiso, apoyando a nuestro país desde Arica a Punta Arenas, para combatir esta pandemia mundial. ¡Quédate en casa!